Joel Campbell El portero también sabe jugarla con los pies El central que dice que se termina la primera parte de este 1 a 1 Arranca la segunda parte en la tribuna Ya está nuevamente muy cerca de su capacidad Comienza todo de nuevo en Anfield Iván Rakitic ¡Esa es! ¡Cómo toca la pelota! Hasta ahí llegó la cadena de buenos pases Se abre espacio Rakitic Tapa con enorme precisión Bien parado, enorme anticipación Le va a pegar y puede ser gigantesca Atrapada de Terquiro La levanta bien Le ha pegado horrible ¡Va el disparo! ¡Quieren romper el empate! ¡Qué lástima que no entró! Veamos Mario cuán cerca estuvo esta pelota de cruzar la línea de gol Bueno, te digo que si acertó el árbitro es un fenómeno Oliver Torres Vamos a esperar por la decisión del árbitro Aimerick Laporte Le va a dar y sale un bomboso Insisten en romperlo pero el empate persiste Bueno, ya vendrán más oportunidades Iván Rakitic Y ni está Es una falta comprometedora Lo va a molestar Pegó en el poste Y lo pueden festejar Se estaba escapando la pelota del final Asistida por el palo Termina en el festejo de gol Tengo la impresión Que ahí le pegó Para que el poste lo ayude C.O. Wolcott El árbitro que detiene el juego